Las preocupaciones sobre una posible tercera guerra mundial a menudo surgen en contextos de tensiones geopolíticas elevadas. Por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania ha generado temores de que el conflicto pueda extenderse y escalar a un nivel global. Las implicaciones de la guerra en Ucrania, la participación de potencias mundiales y la ayuda internacional a Ucrania, junto con las sanciones a Rusia, son factores que contribuyen a estas preocupaciones. Además, la posibilidad de errores de cálculo o reveses militares que podrían llevar a medidas drásticas, como el uso de armas nucleares limitadas por parte de Rusia, aumenta la ansiedad sobre una escalada mayor. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de la ayuda militar, diplomática y económica internacional en este conflicto armado relevante, no se habla de una guerra mundial como tal. La situación es compleja y dinámica, y aunque hay razones para estar preocupados, también hay esfuerzos continuos para prevenir una escalada a una guerra mundial. Es un tema delicado que requiere un seguimiento constante de los desarrollos y las respuestas diplomáticas internacionales. Yo creo que es muy sensato hacer un llamado a la serenidad, porque a veces me parece que el hablar tanto de que algo grave puede suceder, en cierto sentido precipita que algo grave suceda en la medida en que dispone los ánimos para que sea así. Así que creo que necesitamos todos un llamado a la sensatez, a la serenidad. Soy Frenelson Medina, gracias por estar aquí.